Hola, mi nombre es Eloy Moreno, soy un escritor español y bueno, os envío un saludo desde aquí a todos los lectores de Israel, a toda la gente libre y erático que ha conseguido que mis libros lleguen hasta allí y nada, solo desearos que los conozcáis, que los descubráis, que los disfrutéis y después, cuando los hayáis leído, si queréis ponos en contacto conmigo por mis redes sociales, yo siempre intento contestar a todo el mundo. Así que nada, muchísimas gracias por haber conseguido que mis libros desde España viajen hasta Israel. Muchísimas gracias a la gente de la librería erático. Un abrazo, hasta luego.